¡No sabes de lo que soy capaz! Hola amigos, bienvenidos. Yo soy Mauro y estamos nuevamente en Hearthstone. En el día de hoy les traigo Pícaro Misión, una versión que está orientada de manera muy muy fuerte hacia Tesskirin Gris. Y bueno amigos, les muestro el deck. Tenemos doble puñalada, tenemos un gato del faraón que nos va a estar robando una carta con Renacer. Tenemos ratería, robo al bazar, buscadora de misiones, disfraz ingenioso para avanzar en la misión. También llevamos Eviscerar, perista de los bajos fondos y reclutador de laboratorio que lo queremos jugar en turno 10 junto a Tesskirin Gris para meter 3 copias de Tess al mazo. Llevamos Abanico de Cuchillos, Un Bellaco del Mal, Edwin Van Cleef, Zorro Movedizo, Rata del Clan Sicario, Doble Vendetta, Ladrón del Bazar y Ciliax. Y bueno, por supuesto, Tess, que sería una de las partes más fuertes del mazo. Así que bueno amigos, este es el deck del día de hoy. Como siempre les voy a dejar el código en la descripción. Y ahora vamos a ir al ladder a echar un par de partiditas y a ver qué tal nos va con este Pícaro Misión. ¡Majer contra Morgul! Bueno, y tenemos la primera victoria. Una de dos. ¿Qué vino de las noticias del día de hoy respecto al juego? Por mí, fantástico. Que metan a Enzod. Leitox, muchas gracias por el follow. Bienvenido. A mí me gusta mucho la idea porque además que Enzod es bastante meme. Te ayuda a hacer mazo en meme. Aparte de que es súper fuerte, igual puedes meter mazo en meta. Pero se pueden hacer cositas entretenidas. Sobre todo, por ejemplo, con el avisario. Imagínate un... de estar sacando constantemente avisario y después sacar avisarios con... Con Enzod. Pueden salir cosas bien, bien buenas. Vamos de nuevo. ¡Qué rabia! Bueno, ya llevamos una victoria. Una de los dos para el video. De hecho, yo creo que voy a dejar ese... Ese pedacito. Bueno, entonces claramente nos vamos a quedar con la misión. La perista entra estupendo. Bueno, es bastante buena salida. A ver, es que bellaco... Sí. Está bien. Si conseguimos un gato del faraón, sería estupendo ya. A ver qué nos da el... El top deck. Ya, ratear al clan sicario. Vamos con la misión. Completamos el turno. Y a la vuelta yo creo que podría ser arma solamente. A menos que robemos ya algún... Algún hechizo que nos ayude a robar. Un disfraz ingenioso sería estupendo. Abanico, cuchillo, nada. Vamos, el arma. Daño directo y sería... Turno 3. Incluso podría jugar el abanico. A un guerrero no le voy a sacar valor al abanico. Así que podría jugar el abanico para ciclar el mazo. Ya, ladrón del pasar. Vamos, abanico. Vendetta. Uf, nos salen los... Los hechizitos. Bueno, acá ya tenemos el primero. Ratear al clan sicario. Que nos va a permitir después jugar a la perista. Y en turno 5 podría ser perista y bellaco. Clarita la jugada. ¿Esto puede ser lente prismático? No lo sé. Bueno, de aquí podría sacarme un ratería. Cambiármelo con test de pronto. Vamos con el lente. A ver qué pasa. A ver si saca algo... Algo me masa. Ya, eviscerar. Ratera. Bueno. Cero valor. Podía pasar eso. A veces sigo por último un abanico y una test. Pero bueno, esto por 3... Tampoco es tan terrible. ¿En serio? Buscadora de misiones. A ver. Duplica el ataque a un esbirro. Otorga más 3. Esto. Me quedaré con eso. Esto para Ciliax. Es harta salud. Bueno, doble clic, clac. Pone ahí separados. Pensé que iba a... Pensé que iba a tradear. Otra vendetta. A ver acá. Claro que es el camino correcto. Ratería. Jajaja. Ratería. Por fin un hechizo ahí para avanzar en la misión. Y acá. Cazador del refugio. Acá es que tengo el... Cambio la salud. Turno 8. Bueno, yo creo que sería zorro. Zorro movedizo. Y ya. Este señor es tauntful. Y ahí está Tess. Aprovechando que está Tess. Sultarate. Los locallitos. 5-2. Yo creo que me gusta más... De la otra forma. Disfraz. A ver. A ver. Me faltó uno. Bueno, vamos a bajarle. Voy a bajar al... Al vellaco. Ahí sí. ¿Para qué? Por uno lo puedo matar con el arma. Ok. Fue el otro dinamático. Yo creo que vamos por acá. Ladrón. Limpiamos esto. Zorro. Zorro. La bestia está cerca. Ensamlaje mega buenísimo. Esto al comienzo del turno no. Me podría sacar a Tess y no. No, 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 no. No quiero eso. Espionaje académico. Eviscerar y limpio. No, espionaje académico. Mucho más valor. Voy a meter esto. No, voy a recargar el arma. Voy a pegar y voy a recargar el arma. Ya. Espionaje académico. Le va a dar valor extra a Tess. Así que... Puede que salga algo... Algo bueno. Me baja algo. Bueno. Se mete su ensamblaje omega. Chetarracán. Motor de chispas. ¿Qué toque con esto? Bueno, es que me como mucho daño. ¿Qué toque con esto? Entréganos el dinero. No intentes nada extraño. Eh, insecto. Rotería. Tallo injerto. De pronto hasta en Tess podría caer un tallo injerto. Pero no creo que Tess sobreviva al turno. Lo voy a jugar a Tess. Y tengo que meterle al mazo con el reciclador. Y ya. Con los 10 cristales. Y esto a ver. Algo le podemos sacar valor con el tallo injerto. Creo que voy con explosionador también ahora. Otro ensamblaje. Uf. Tres menos. ¿Por 10? Ahora yo me encargaré de los hachazos. ¿Esto qué tiene acometida? Esto me va a dar una carta extra. Yo creo que queda mejor acá. Se lo voy a estampar. Por si acaso. Podría haber ido a la cara. Pero... No sé. No voy a ser que... Así se puede matar acá. O sea, va a ir a la cara. Pero puedo matarlo con esto. Aunque puede tener senda o tener otra cosa. Astromóvil. Lo bueno es que no ha robado al Dr. Boom. Incluso podría meterle al... ¿Akali? Y si es que el espionaje académico me metió algo con una cometida. No tengo dragones. A ver. Quiero ver qué me dio esto. Ya, ladrón del bazar. Buffadote. Tengo 10. Tengo que bajar algo. Podría... Son 4 menos. Me lo maté igual. Bueno, pero esto hay que matarlo. ¿Cuál es mi propósito? Ya. Ruina. Desesperación. Destrucción. Mira, ahí voy a juntar la harta armadura. Bueno, vamos con esto. Así podemos limpiar el... Entréganos el dinero. No intentes nada extraño. Eh, insecto. Tiene que magnetizar para meter daño. Va a limpiar acá. Con esto voy a ir a la cara de una. Falta un dragón acá. No creo que consiga un dragón. Para esto, perdón. Para la lancera. Podría ir con el zorro. No me sale el reclutador. Para ya estar metiendo a Tess. Ya, se gasta la senda. En cualquier momento siento que me va a bajar a los taunt. Y me va a molestar un montón. Espero que no le haya salido otro de este que le buffan los... Los provocar en mano. No me va a bajar esto, sí. Que se juegue la camorra. Ya se jugó una senda. Creo una o dos. No recuerdo si jugó la otra senda. A ver si lo presionamos a que juegue la camorra. Empate. Bueno, ahora mete la camorra. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya? Uff, tengo que atacar primero. Ya podría meter... Quiero vaciarme la mano porque esto me va a meter un montón de cartas. De vuelta a la mano. De vuelta a meto hasta azul y le voy metiendo daño directo. Mejor esto que esto. Cinco armaduras. Uy, mi salud. Creo que toca Tess. Estoy súper bajo. Yo de Calibur. Entréganos el dinero. No entiendes nada extraño. Un disparo. Tres muertes. ¡Insecto! La justicia es mía. ¿Me podrá matar a la vuelta? No creo. Para seguir juntando un poco de armadura. No creo que me pueda matar. Ya, ahí está el otro combate. Ya se gastó los dos. Vamos. Vas a madura. ¿Cuánto vale esto para ti? Me quedaré con eso. En el plan... La justicia es mía. Vamos que le aguantamos. ¿Cuántas cartas le guían? Tres. Enciendan los posibles. Ya. La justicia es mía. No. ¡Guau! ¡Qué necesidad! ¡Lincio tan apuesto! Necesito que Tess me dé Cosas muy buenas de vuelta Este es el bicho que yo le tengo Terror porque te pone La mano Rajar Bueno, sería La justicia es mía Voy a recibir eso Voy a hacer por esto acá Tess Uh, buenísimo Ya Creo que no tiene otra camorra Creo que ya jugó las dos y jugó las dos sendas Ok Ahora podría meter la otra camorra No recuerdo si la tiene Gato ¿Cuántas bombas tengo en el mazo? Dos creo Podría meter a Yo creo que me va a estampar con un montón de bomba ahora A ver Rajar Ok Voy a bajarle a un Van Cleef Ya Dame algo para limpiar Gato del faraón No No me sirve Que quiero meter todo el daño Bueno Voy a tener que matar con esto Voy a meter esto Cinco Mierda de hechizos que me dio Vamos 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 que se puede Si me mete otra bomba Le juego al archivista No recuerdo si tengo una o dos bombas en el mazo Eso me dolió La camorra se viene No recuerdo si jugó las dos Bien Bien Esto Ok Ciliax Esto me deja otro taunt Si es que mete camorra Le meto esto Casi Buena Buena Con la bomba que nosotros le pusimos Buenísimo Buena partida Bueno Que van tan buena Que la vamos a dejar por acá Como siempre Les voy a dejar el código en la descripción Y nos estaríamos viendo en la siguiente Chau chau